3 Bueno, nosotros somos del equipo 2 y les vamos a hablar sobre lo, bueno, la catálisis bifásica. Bueno, vamos a empezar por decir qué es la catálisis bifásica. Bueno, esta consiste en un proceso utilizado para aumentar la velocidad de reacciones y se basa en la utilización de dos líquidos no misibles. Existen procesos catalíticos bifásicos y son los que se muestran. Existe lo que son los líquidos iónicos, que un líquido iónico es un fluido constituido exclusivamente por iones, considerándose como tales a las sales con una temperatura de fusión por debajo del punto de ebullición del agua, que son 100 grados centígrados a nivel del mar, ya que varía de acuerdo a la presión atmosférica. Y que a menudo son hidrólicamente estables. La composición química general de estos materiales es sorprendentemente consistente, incluso aunque la composición específica y las propiedades físicas y químicas varían tremendamente. La mayoría tiene una estructura compuesta por un catión orgánico y un anión inorgánico poliatómico. También tenemos disolventes perforados. Bueno, en el sistema bifásico florado, un reactivo o catalizador soluble reside en la fase florada y los materiales de partida se disuelven en una fase disolvente inmisible. El agua es uno de los disolventes más ecológicos que existen en términos de costos, disponibilidad, seguridad e impacto ambiental. Pero, debido a la baja solubilidad de los compuestos orgánicos, es más, más grandes en él, bueno, orgánicos más grandes en él y su gran reactividad hacia los compuestos orgánicos, el uso del agua como disolvente se limitó a las reacciones de hidrólisis hasta que de los trabajos de Breslau y Griego en la década de 1980. Y, por último, tenemos los fluidos supercríticos. Bueno, esto es cualquier sustancia que se encuentra en condiciones de presión y temperatura superiores a su punto crítico, lo que hace que se comporte como un híbrido entre un líquido y un gas, es decir, puede difundir como un gas y disolver sustancias como un líquido. Los fluidos supercríticos se caracterizan por el amplio rango de densidades que pueden adoptar. Por encima de las condiciones críticas, pequeños cambios en la presión y temperatura producen grandes cambios en la densidad. A continuación, tenemos las etapas del ciclo catalítico. Bueno, estas etapas empezamos por la etapa 1, que es donde el catalizador se disuelve en agua por sus ligandos polares. En la etapa 2, se mezclan la fase acuosa junto a la mezcla del solvente y la parte orgánica. En la etapa 3, tenemos que los reactantes se hacen hidrofóbicos en la emulsión, por lo que favorece la reactividad. En la etapa 4, tenemos la formación del producto final. Y como una etapa final, es cuando las fases se separan y se recupera el catalizador para ser reutilizado. Bueno, a continuación, explicaré lo de líquidos iónicos. Bueno, como ya sabemos, los líquidos iónicos son sales cuyo punto de fusión es bajo, por lo que son líquidos a temperatura ambiente. Estos se diseñan con cationes orgánicos grandes como anillos y midasolio y piridinio, con cadenas al kilo que modifican la hidrofobicidad de la molécula. Algunos anillos más comunes serían como los hexafluorurofosfato, tetrafluoruroborato, fluoruro, nitrato, bromuro, entre otros. Los propiedades, pues ahora sí que podría decir que son buenos en solubilidad, estabilidad térmica, no son volátiles y no son inflamables. Estos, pues los hace versátiles y son sustitutos adecuados a los solventes orgánicos comunes. Los líquidos iónicos utilizados como medio de reacción son más selectivos. Estos permiten rendimientos de reacción más altos y pueden rehusarse, a lo que permite clasificarlos como solventes verdes. Este, variando los cationes y aniones de su estructura se pueden diseñar los líquidos iónicos. Con las características de solvatación adecuadas para procesos específicos, incluyendo electrolitos en baterías, catálisis por metales de transición, solventes en extracciones líquido-líquido y muchos tipos de reacciones orgánicas e inorgánicas. Desde hidrogenaciones catalíticas e hidroformulaciones hasta reacciones de Friedel-Rafd y Diles-Alder. Algunas propiedades, las propiedades, pues más destacantes podría que se muestran. Son formados por iones líquidos. Tienen estabilidad química. Como ya lo he hecho, pues no son inflamables. Tienen alta conductividad iónica y tienen potencial electroquímico y pueden actuar como catalizadores o reactivos. En el proceso catalítico, pues sus características, las más importantes, pues que los sólidos se disuelven por medio de agitación en el líquido iónico. El líquido inmoviliza al catalizador o induce su quiralidad. Terminada la reacción, los productos se recuperan en la fase orgánica. El catalizador es recuperado por medio de extracción con un solvente no polar. Y los catalizadores, pues son compuestos polares o iónicos. Ahora vamos a hablar sobre los sistemas biofásicos florados. Y como ya se ha comentado, los sistemas biofásicos florados tienen como principio el uso de dos solventes no misibles. Un disolvente perflorado y cualquier disolvente orgánico común. Este concepto se fundamenta en la poca o nula misibilidad de los disolventes perflorados. Tales como los arcanos, las aminas terciarias o los éteres perflorados. Con la mayoría de los disolventes orgánicos comunes en condiciones apropiadas. El uso de un catalizador adecuado soluble en la fase perflorada permite una simple decantación en la separación del catalizador de los productos finales. Y los disolventes perflorados presentan además una gran estabilidad térmica e inercia química. El uso de estos sistemas puede ser una solución para algunos problemas que la catálisis en sistemas biofásicos acuosos no puede solucionar. Este es el caso de las tracciones cuyos productos finales se descomponen en el agua. O en el caso en que los sustratos hidrofóbicos. Y otra ventaja de estos sistemas es que los disolventes perflorados y la mayoría de los disolventes orgánicos. Es que a pesar de su poca misibilidad, a temperatura ambiente forman una sola fase a temperaturas elevadas. Lo que permite que la reacción se lleve a cabo en condiciones homogéneas. Y las características que deben de tener son el reactivo o catalizador debe ser altamente soluble en flores. También los materiales de partida se disuelven en una fase disolvente invisible. Y que ambas capas se ponen en contacto a calentar. También se deben separar las capas al enfriarse. Y los productos en fase orgánica es donde deben de estar. También el catalizador debe estar en la fase florada. Los solventes deben ser de alta desidad, alta estabilidad, baja fuerza del solvente. Y deben ser extremadamente de baja solubilidad y el solvente orgánico. También deben ser misibles a temperaturas más altas. Y también las reacciones de este tipo de sistemas son la acloración y bromación de alcoholes. También pueden ser las reacciones de oxidación. Que como ya sabemos, es una reacción de transferencia de electrones. En donde la especie que perde electrones se oxida y la que los gana se reduce. Se llama reductora a la especie que cede electrones y el oxidante a lo que los capta. También otra reacción sería la alquilación alílica asimétrica. En donde esta reacción catalizada por Palladio es una de las estrategias más poderosas para la formación de moléculas quirales complejas. Y en la imagen se puede apreciar el tipo de reacciones. Gracias. Para los procesos catalíticos asistidos por fluidos supercríticos, en primer lugar vamos a ver las definiciones. Tenemos que un proceso catalítico es un proceso en el cual se emplea un catalizador para alterar el desarrollo de una reacción acelerando o realitizando el proceso. Tenemos que el fluido supercrítico es aquel que se define como una sustancia por encima de su temperatura y presiones críticas. Las propiedades de un fluido supercrítico se encuentran entre las de las fases líquidas y las de la fase gaseosa. Estas propiedades se pueden ajustar específicamente variando la presión y también variando la temperatura. Entre las ventajas de utilizar fluidos supercríticos tenemos que algunos fluidos supercríticos no son inflamables, por lo tanto son menos tóxicos que la mayoría de los solventes orgánicos. También se tiene que son buenos ejemplos de compuestos inertes frente a la reacción. Se pueden eliminar fácilmente por despresuración. También se tiene una alta solubilidad en el gas como una solvatación débil y altas tasas de difusión y buena transferencia de masa. También aquí hay otro apartado en el que tenemos las características de los fluidos supercríticos, que es donde no existe una interfase de gas líquido. La viscosidad es mucho más baja que la de los líquidos, lo que le confiere propiedades hidrodinámicas muy favorables. La tensión superficial permite una alta penetrabilidad a través de los sólidos porosos y lechos empaquetados y también se tiene mayores coeficientes de difusión que en líquidos, por lo que la transferencia de materia es más favorable. Y sería todo. Y bueno, también ya por último, sería mencionar la relación que tiene esto con los principios de la química verde, que se relaciona con el principio 7, en donde establece que se deben utilizar materias primas renovables siempre que sea una técnica económica y viable. Se sabe que en los procesos catalíticos bifásicos, ambas fases son invisibles, como ya habíamos comentado antes, por lo que la reacción se produce en la interfase o dentro de la fase catalítica. Y pues estas fases se pueden separar fácilmente por una decantación y permite la fácil separación del producto deseado y se puede reciclar el catalizador. Al igual que también se relaciona con el principio 9, en donde establece el uso de los catalizadores. Y ya sería todo. Gracias.